Bueno, lo que te prometía, sí, vamos a estar con María Schoen. Hola María, ¿estás por ahí? A ver, a ver, que se está conectando ya. Si todos los astros nos lo permiten, en unos segunditos la vamos a tener a María, que nos va a contar un poquito de todas las cosas que hace. Astrología, tarot, runas, ¿sí? Pero además es politóloga, o sea, es completita ella, ¿eh? Le podemos preguntar absolutamente de todo. Y además también ayuda a una fundación. Así que, bueno, María hace de todo y nos va a contar un poquito qué va a pasar en esta primavera. A ver, está haciendo magia el pulpo Javier Martínez, porque a veces las conexiones... Hola María, ¿cómo estás? Hola. Pero qué gustazo verte. Sí, tal cual, te veo con los anteojos negros. Ay, sí, mi vida. No, la verdad que es por conjuntivitis. Y yo sé que no queda súper elegante, pero por respeto a mis compañeros y tratar de no contagiarlos, me pongo primaveral, ¿viste? No, digamos, da muy buena imagen, porque quedaste como adelantada en el tiempo. Parezco una diva además, ¿viste? Que ahí con anteojos negros, olvidate. Bueno, Reina, yo dije que vos haces de todo y es cierto, pero ya te hice notas por otras cosas. Hoy vamos por lo astrológico. Me parece muy bien. ¿Qué nos cambia en la primavera? ¿Cambia algo en los signos? ¿Nos cambia algo? En realidad, digamos, el cielo, digamos, va cambiando, digamos, todos los días a cada minuto, digamos. Lo que hay que saber, digamos, cuando uno se siente quizás un poco en baja, es que, digamos, el tiempo no es lineal. El tiempo es cíclico. Digamos, tenemos subidas y bajadas. Y quizás, digamos, la primavera, los horóscopos se hicieron, el horóscopo trópico sobre todo, para ver, digamos, qué plantar, cómo alimentarnos, cómo vivir en consonancia con la tierra. Y entonces uno podría decir, digamos, tomando lo que dije primero, que estamos totalmente en movimiento, y que, digamos, como es arriba, que es arriba, el movimiento arriba, es abajo, en nuestro propio, digamos, interior, podemos decir, digamos, claramente que, bueno, ¿qué nos cambia la primavera? Nos cambia mucho, porque, de alguna manera, para este hemisferio, empieza, digamos, la época del florecimiento. Digamos, nosotros estamos en un momento en donde podríamos decir, ¿qué pasa, digamos, bueno? Digamos, en el momento de que las flores, ya que, digamos, aparezcan, que, digamos, que estemos viendo los brotes de frutos. O sea, hay algo que naturalmente estamos sintiendo, y que como es arriba, es abajo, corporalmente también lo estamos sintiendo. Hay algo que cuando nosotros empezamos a mirar, la ropa más fresca, los zapatos, digamos, por sandalias, etcétera, algo nuestro pareciera como alegrarse, ¿o no? Sí, ¿sabés qué? Mientras hablabas, estaba pensando eso, es como que la primavera, no importa cómo estemos, pero es como, uy, ya estamos, ya está, estamos mejor, va a haber flores, colores, las ventanas abiertas, nos cambia la energía. Absolutamente. Y digo, además, porque, de alguna manera, digamos, vamos transitando, digamos, hemos esperado el tiempo, digamos, en donde había que guardarse, donde había que invernar, donde había que pensar, digamos, ahora, uno podría decir, en esta primavera, digamos, María Esther, está bien, y por ahí está muy melancólica, por ahí no se siente a tono con el tiempo que está afuera. ¿Por qué? Y porque, digamos, hay, digamos, energías personalísimas que están tirantes en el cielo para mí, ¿no? Pero hay una invitación, si vos querés más general al florecimiento, digamos, podríamos tomar como que la primavera empieza, digamos, a sacarnos de un cierto ostracismo para mostrarnos, digamos, en una versión más auténtica de nosotros mismos. También corporalmente traemos musculosa, sacamos, digamos, de los zapatos vuelven a aparecer los pies, en fin, digamos, nos sentimos más cerca de ser niños otra vez por ahí, porque hay algo que se saca de encima cuando se va al invierno. María, ¿y hay algo en particular para cada signo que vos veas? Eso es muy importante, porque cuando uno generaliza, la gente se siente como no representada, ¿viste? Que uno puede decir, ¿qué pasa? Uno tiene que decir que cuando uno mira y dice algo de alguien, uno tiene que mirar, digamos, mucho más que el sol. Pero podríamos decir que, digamos, a ver, yo podría decir cosas, tres cosas para los ejes, si vos querés. Dale, dale. ¿Qué son los ejes en astrología? En astrología tenemos tres ejes importantes. El eje, digamos, este cardinal, que es el eje de arranque, digamos, fíjate vos, digamos, en Aries el horóscopo arranca y en Libra, que es el signo que vamos a entrar en breve, el horóscopo toma al otro, digamos, ¿no? Entonces, es cardinal, arranco, digo, no, 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 no soy solo yo, hay un otro, Libra, digamos, que se junta con el otro eje, digamos, que es el eje de la forma, que está abajo, cáncer, signo número cuatro, o que está arriba, con el logro capricornio. Entonces, todos esos signos son los signos cardinales y uno podría decir, digamos, ¿qué pasa con los signos cardinales? Bueno, digamos, en este momento, digamos, el sol se está, digamos, introduciendo en ese eje cardinal. Uno podría decir, digamos, vamos a tener una fuerza, digamos, diferente, vamos a tener, digamos, una posibilidad de juntar, digamos, mucho más de nuestra, de nuestra, este, mostrar mucho más, digamos, podríamos decir, digamos, estamos favorecidos para el self, para presentarnos, pero el sol está ahí, diciendo, aquí estoy, digamos, este, mostrémosnos, digamos, ¿no? Para ese, pero, ejemplo, digamos, uno podría decir, ¿qué le pasa al eje que sigue? El eje que sigue, después de Aries, porque empecé por Aries, es Tauro, son los signos fijos, Tauro, digamos, del otro lado de Tauro, está Escorpio, y muere, parte de vida, y también acompañan a los signos fijos, digamos, digamos, Leo, Acuario, ¿y qué está pasando? Bueno, Plutón, el planeta de los volcanes, está, digamos, merodeando, digamos, ¿no? Ay, yo soy de Acuario, María. a vos, pues, hay que decir esto, digamos, tiempo de, digamos, de uno empieza, digamos, porque estamos hablando del sol, yo soy de Acuario, estoy hablando del sol, o en la tecnología, hay que poner muchísimo más, hablé, es como, si vos querés, el fenómeno con una variable, y eso, es tan, digamos, poco interesante, como persona, todos tenemos muchas variables, pero el sol, digamos, en el Acuario, Leo, que son el signo, digamos, digamos, si vos querés, de la imagen, digamos, de aquel de la, digamos, el yo, el self, se representa muy bien en Leo, y en todas las posibilidades de identitarias, Acuario, digamos, este, y también, digamos, el signo fijo, digamos, de Tauro, digamos, que baja la mecha desde, desde, este, Aries, y dice, Pérez, para, para, materialicemos, y el otro lado, Scorpio, no, no, intensifiquemos, y, digamos, y dejemos morir para volver a nacer, signos todos fijos, tienen en este momento, digamos, que se les está presentando, el planeta de los volcanes, ¿qué quiere decir? Digamos, palo y palo, para, para, para esa, para esa, este, para ese, para esa cruz, es una cruz, en el Zodíaco, porque además, venimos de tener a Urano, que es otro Big Five, un grandote, que nos sacó, digamos, a ver, nos sacó la ropa, y dice, che, 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 esta identidad se va, se va, se va, se va, se va, no tengo nada, y vos decís, pero che, yo era politóloga, sí María, pero ahora sos atróloga, y, porque, está un tauro, está cambiando, quiere, 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 ¿sabes qué? te deja con la frazada corta, te deja con la frazada corta, entonces, la emocionalidad, empiezas como a decir, pero, no entiendo, ¿qué hago con esto que tengo? Digamos, ¿me entiendes? No entiendo, me siento como muy, este, digamos, en un nuevo código, porque ahora, digamos, además de todo eso que pasó, que me sacaron la frazada, tengo que dejar morir algo, imagínate, ahora entró el volcán, a ese, a esa cruz, pobre esa cruz, vamos con la otra, vamos con la otra, para que la gente no se nos quede, tan tiren, digamos, que les lleguemos a todo, y después tenemos, la cruz mutable o mudable, que como yo fui, por Aries que arranca, digamos, Tauro que baja la mecha, Géminis combina, es mutable o mudable, en la cruz mutable, o mudable, está, digamos, Géminis por un lado, del otro lado, enfrente, está Sagitario, digamos, el aprendiz, maestro, es el eje, digamos, de los aprendices y maestros, es el eje, digamos, de los que, de los que, necesitan aprender, curiosear, saber, y, digamos, este sintetizar, ¿no? Pero, digamos, y ese es mutable o mudable, entonces se acomoda un poco la energía, por eso uno ve un Géminiano, mamá, te lleva de un lado al otro, te saca, te pone, te saca, para decir, ¿qué pasó? Bueno, digamos, Géminis, decía Sagitario, y los dos mutables, digamos, uno de tierra que estamos dejando en este momento, que es Virgo, Virgo es mutable o mudable, porque no es tierra fija como Tauro, sino una tierra que va a intentar diseccionar, mirar a fondo, dar una vuelta, profundizar, y ese es el eje, del otro lado, digamos, es misterioso, digamos, y del otro lado, y del otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado, entonces, para esa cruz mutable o mudable, está, digamos, el signo, digamos, el perdón, el planeta que nos, este, que nos genera, digamos, este, estructura, está Saturno, nos está, Saturno está en Pisces, entonces está metiéndose la cruz mutable, ¿qué te dice? ¡Madurá! Entonces se dice, madurá, para madurar, digamos, en general, son procesos en donde, en donde, no todos maduramos fácilmente, se nos, que parece no tan disponible, es un momento bastante seco, bastante, veamos, Saturno, digamos, es un planeta, digamos, donde está Saturno, digamos, hay sequía, hay sensación, digamos, no hay humedad, digamos, en la antigüedad se lo llamaba, el maléfico, uno podría decir, ¿por qué? Y porque no generaba esa humedad necesaria, etcétera, entonces, cuando uno lo tiene en su propio sol, porque hemos estado hablando, María Esther, de los soles para los 12 signos del zodíaco, no, no estoy hablando de otra, de otra, digamos, función energética, estoy hablando del Big, del número uno, de la estrella, de lo que todos, digamos, los planetas van hacia alrededor, y entonces, María Esther, acá tenemos, en esta, en esta, en esta persona, digamos, de la cruz mutable, vuelvo a repetir, Géminis, Sagitario, Acuario, digamos, y Leo, una sensación de que tenemos que, digamos, perdón, Acuario, Leo, me equivoqué ahí, Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces, ahí tenemos, esto que yo digo, una baja línea, digamos, sobre mi propia identidad, un revisar, digamos, cosas de estos, digamos, de ver, con lo cual puedo hacer eso, y qué cosa, digamos, no, es súper, no, 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 no me está permitiendo, digamos, ir hacia el escalón que sigue mi propio proceso de evolución, pero eso es fácil, y, digamos, si vos además tenés una combinación, por decirte algo, de, vamos a combinar y vamos a avanzar un paso, ¿querés? Dale, dale. María, se te está entrecortando, y te escucho como muy lejos, lo que sí me encantó, es que, esto de no decir para cada signo, yo digo, porque es cierto que uno dice, y a todos nos va a pasar lo mismo, me encantó, ¿por dónde lo llevaste? Me gusta eso, claro. ¿Viste? Sí, claro, porque uno ves, es cierto que descreemos de este tipo de cosas, porque decís, y a todos los, no sé, acuarios nos va a pasar lo mismo, y no, claramente no, pero hay que ver cada uno, y me gustó por dónde llevaste esto de... Claro, si se escucha, digamos, es que hay un ADN energético, vos tenés que combinar varias, 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 este, como si yo te dijera, ¿vale las células para hacer tu adentro? Sí, ¿qué hace con una sola? Claro que sí, claro que sí. María, se entrecorta un poco, pero ya quedamos en que, en algún momento, o nosotros vamos a hacerte una nota, o vos venís a piso, porque nos gusta ahondar en lo que hacés, que es mucho, pero bueno, queríamos hablar un poco de cómo se venía la primavera, astrológicamente, y nos diste un pantallazo maravilloso. Bueno, me alegro mucho, gracias. A vos, mi amor, beso grande. Beso, beso, chao. Bueno, teníamos algún problemita con la comunicación, porque ella está en Córdoba, justamente, así que le agradecemos a María Joel, que es astróloga, tarotista, y también politóloga.